Algunos amigos han estado por allá. ¿De dónde Carmencita? Que no me salió. ¿Cómo? ¿De dónde venís? De Punta Alta. Decí que es cerca de Bahía Blanca. Partido de Coronel Rosales. ¿Por qué es cerca de Bahía Blanca? ¿Es Punta Alta? Partido de Coronel Rosales. ¿Vaya Blanca? ¿Vaya Blanca es el lugar que está cerca de Punta Alta? ¿Vaya Blanca es el lugar que está cerca de Punta Alta? Hay gente que no conoce Punta. Somos Punta Alta, Partido de Coronel Rosales, al lado de la base naval Puerto Verano. Y a 30 kilómetros de Bahía Blanca. ¿Está bien? Tiene vida propia. Tiene vida propia. ¿Cómo se llaman los que nacen? Si lo sabrá el amigo acá. ¿Cómo se llaman los que nacen ahí? Los que nacen en Punta Alta. Rosaleños o puntaltenses. ¿Puntano o no? No, Puntano, son de San Luis. Muy bien. No sé si me acompaña mi padre. No sé si me conduce mi abuela. En este sendero sinuoso, solitario, de arroyos y barrancos, de cabritos y cactus, las raíces se bifurcan. Reaparecen de pronto, dando indicios de reencuentros tardíos. Búsqueda de paz, perdón y nostalgia. El olvido descansa en los cerros por un instante. La imagen de la abuela ausente va tomando forma. Surge su pollera larga, su firme andar entre las rocas, murmurando su diaria oración, añorando a esos hijos que se fueron lejos un día, detrás de los cabritos que alimentaron su prole, telares inconclusos y la última cena. Y el llamado clamor porque viene una vida y la abuela corre de nuevo entre las rocas a dar su ayuda, a dar sus manos, a dar su amor. La imagen de la abuela ausente va tomando forma.